hola a todos bienvenidos a su canal listo profe en este objeto de aprendizaje hablaremos sobre el siguiente tema 2 1 2 2 2 2 2 He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like y comenta que te ha parecido este tema. Suscríbete al canal. Listo, profe. Activa la campanilla. Muchas gracias por su atención.